El desarrollo primero tiene tres partes. Empieza la parte de acreditación del personal, que viene a ser el curso. Después la parte teórica, que es la parte donde están ahora haciendo toda la charla previa a lo que se necesita que nosotros hagamos o que ellos hagan y desarrollen dentro del entrenador para que vean diferentes situaciones de un trabajo en un incendio estructural. Y después la tercera parte es la parte práctica, que es la que se hace dentro del entrenador para ver el desarrollo de lo que se habló a la mañana, para volcarlo a la tarde en el entrenamiento. ¿Dentro del camión hay un monitoreo del desempeño del personal? ¿Se puede ver o cómo hacen para evaluar el comportamiento? En primera medida no evaluamos, sino damos pautas de trabajo para que ellos desarrollen dentro del entrenador. Bueno, la vigilancia del personal adentro la hacemos nosotros mismos, somos los que estamos. No se puede ver el desarrollo porque hay que entrar todo equipado, porque tenés 500 grados de temperatura, fuego real, humo real, entonces es algo que no se puede entrar a filmar, porque no se dan las condiciones para poder filmarlo. O sea que ustedes ven y para que ellos simplemente sepan cómo sería una situación real, digamos. Tal cual, prácticamente es real la situación que viven ellos ahí adentro. Por eso te digo, ellos entran en un equipo de 4 o 5 personas con una línea de ataque que nosotros les llamamos, que es una manguera con agua básicamente, van a tener fuego real al ingreso, entonces tienen que ver qué es lo que van a hacer con ese fuego, si lo extinguen, si lo contienen, si lo desparraman. Entonces son situaciones que se van generando para que ellos vayan trabajando y desarrollen un trabajo dentro del entrenador. Tienen que pasar unos obstáculos que tienen, como si fuese el interior de una casa, van a encontrar una puerta a la cual tienen que abrir y acceder a otro cuarto. Y ese otro cuarto también va a tener fuego en diferentes situaciones, tienen que abrir una puerta que accede al primer piso, tienen que hacer una verificación. Entonces son desarrollos de trabajo. ¿Para ingresar la persona tiene un grado de capacitación o no, digamos? A ver, es muy complicado eso, porque hoy en el día de hoy tenemos personas que hace 6 meses que se recibieron de bomberos y tenemos otra que tiene 13 años de bomberos. Entonces, ¿experiencia previa? Sí, porque todos tienen una experiencia previa o teórica de lo que se debe hacer en un incendio. Esto le da la posibilidad de enfrentarse a un incendio prácticamente real y sacar a la luz todo lo que fue aprendiendo en su momento. Y acá se desarrollan los errores para que puedan en la vida real no cometerlos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.